Espectacular baile de feria en Calixto Contreras, Guadalupe Victoria Durango, sábado 14 de octubre, llegan los reyes del pasito duranguense, Patrulla 81. Patrulla 81, ¿cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Patrulla 81, en vivo. Me convierto en marciano, no sé ni cómo me llevo. Con ellos, Torre de Oro. Con ellos, Torre de Oro. Preventa 200 pesos en la presidencia, en taquilla, un poco más. Espectacular baile de feria en Calixto Contreras.